Hola, buenos días. Si me arrepiento de lo que compré, ¿me pueden devolver la plata? Esa es una pregunta bien recurrente y entiendo que depende del vendedor, ¿no es verdad? Sí, aquí me gustaría hacer una explicación. Una cosa es cuando un producto está defectuoso, en cuyo caso opera lo que se llama la garantía legal. ¿Qué significa esto? Usted tiene tres meses para reclamar por el producto defectuoso y puede a su elección elegir ya sea el cambio del producto, la reparación o la devolución del dinero. Es importante que los consumidores sepan que son ellos los que eligen, no el comercio. Juan José. Ahora bien, si a usted... Sí. Discúlpate, quiero hacer una pregunta. Cuando uno compra con tarjeta de crédito, ¿eso tiene un porcentaje de multa? O sea, ¿me devuelven un tanto por ciento o es el 100% de la compra? El 100%. Ya sea que usted haya pagado en efectivo o mediante tarjeta de crédito, si usted exige la devolución del dinero, le tienen que devolver todo lo que pagó. Que en el caso de las tarjetas de crédito significa reversar la operación, que en definitiva lo deja indemne a usted. Claro, por lo general, Juan José, buenos días, un beso para todo el público. Cuando uno paga con tarjeta de crédito, te hacen como un vale que después se te abona esa plata el mes siguiente en tu cuenta. No te devuelven el dinero en cash, sino que te hacen como un trámite que después sale en tu liquidación de la tarjeta de crédito en la próxima oportunidad que tengas que pagar. Es verdad. Exactamente. Juan José, yo fui a una tienda de retail y efectivamente cuando yo compré el producto me dijeron, usted tiene 10 días para la devolución del dinero y además tiene 30 días para que le cambiemos el producto. ¿Es tan así la situación? Al parecer. Bueno, hay dos cosas distintas. Si el producto es defectuoso, a usted no le pueden fijar un plazo menor a los 3 meses que le da la ley. Así que esos 10 días son ilegales. Ya. Ahora, la posibilidad de cambiar un producto ya no porque es defectuoso, sino porque no nos gustó, no nos queda bien, no nos gusta el color, no nos queda la talla. Es una costumbre que está bastante arraigada hoy en día en el comercio, sobre todo en las grandes tiendas. Y si a usted le dan un ticket de cambio, usted tiene todo el derecho a cambiar el producto mientras lo haga en el plazo que dice el ticket de cambio, que a veces puede ser 30 días, otras 60 días, pero no tiene por qué darle ninguna explicación a los vendedores sobre por qué quiere cambiar el producto. Si le dan el ticket de cambio, tiene derecho a cambiarlo. O sea que hay una estipulación que lo establece la ley y no el personaje que te está vendiendo el producto, porque muchas veces hay interpretaciones de parte de los vendedores que son muy diversas. O sea, como en este caso, que alguien te puede decir 10 días para la plata o 30 días para la devolución del producto. Lo que pasa es que lo que la ley regula y no es interpretable es el tema relacionado a los productos defectuosos, que son este plazo de 3 meses para ejercer cualquiera de estos 3 derechos. En relación al ticket de cambio, cuando no dice relación con que el producto es defectuoso, efectivamente esa es una costumbre, no está regulada en la ley, pero si a usted se lo prometen, se lo tienen que respetar.